Somos una familia de tres que queremos hacernos la prueba porque tenemos ya síntomas y tampoco hay pruebas y aquí en este módulo de al lado que son privadas, tampoco ya no hay pruebas, entonces no hay forma de cómo hacernos la prueba y nosotros sabemos que un día para esta enfermedad es un día menos, un día menos de poder saltear una complicación, un día menos de saber, nosotros ya nos estamos medicando, pero no hay como saber si sí lo tenemos o no lo tenemos y también no me gusta andar ahorita en la calle con tanta gente que anda, yo ya tengo los síntomas, no sé si soy positiva y andar contagiando. Los test para detectar el virus en cuestión de horas se agotaron tanto en centros de salud como comerciales, Beatriz Godínez junto con su esposa e hija recorrieron más de una hora con malestar de dolor de cabeza, cuerpo y pérdida del gusto, desde Parque Vía Vallejo hasta Forum Buenavista en búsqueda de una prueba, sin embargo, no alcanzaron, ya que solo se destinaron 50 y para el mediodía ya se habían agotado. Esa es la forma que el gobierno debería apoyarnos, si 50 pruebas en un kiosco, donde somos millones y millones de ciudadanos, es una burla la verdad. Con malestar de dolor de garganta, de cabeza y de cuerpo y ante el temor de tener COVID-19, Ana Rosas Navarro acudió al centro de salud de Chinampac de Juárez, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, para realizarse una prueba de antígenos gratuita, pero personal de salud le informó que solo habían entregado 80 fichas, por lo que ya se habían terminado y le invitaron a regresar a las 6 de la mañana del día siguiente. Al sur de la capital se repitió la misma situación. Los capitalinos agotaron en tan solo unas horas las pruebas rápidas del centro comercial de Perisur, ya que solo se repartieron 50 fichas para la toma de muestras. De acuerdo con el informe de COVID-19 del gobierno de la Ciudad de México, se registraron 12.152 casos activos al corte del 27 de diciembre, y una positividad en total, de las pruebas del 29.2% hasta este 3 de enero, el 23 de diciembre. La positividad era de 4.5%. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que la estrategia para esta semana es ampliar tres veces la capacidad de hacer pruebas para detectar COVID-19 en los 117 centros de salud, así como en los centros comerciales.